muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo de Fall Guys y es que es el evento de Halo vale aquí tenemos la skin del jefe maestro que está a 1200 monedas del juego las recientes monedas que han puesto en la actualización para hacer el juego gratis ya sabéis que se pueden comprar monedas como cualquier otro juego de estos gratuitos para conseguir tu skin favorita pero también vamos a comentar un poco cómo es el evento duelo spartan antes de tener esa skin del jefe maestro porque veis que aquí tenemos pues diferentes retos que tenemos que completar tenemos la insignia tenemos el emblema tenemos una skin también de ella y tenemos el casco michi para empezar lo primero que deberíamos hacer es en selector de shows vale tenemos que quitar show solitaria quitamos los otros y ponemos duelo sparta es una competición pequeña y no dura mucho más de 34 pantallas así que con nuestra skin de hecho auditorio del pase temporada sin comprarlo es directa del juego tenemos en steam actualizado para nuestra perfil de xbox vamos a jugar como veis corre hacia objetos cascos perdidos para conseguir puntos bueno esta es la primera partida quiero decir que no me llevo más de 35 minutos hacer todo el evento de los spartan y eso incluso en partidas que el compañero siendo random siendo un compañero aleatorio muchas veces se iba de partida o incluso el juego no me cargaba un compañero como veis todas las pantallas tienen estas bolas locas que bueno las disparas y el rival o el compañero puede salir despedido como veis es el modo normal pantallas de puntillas y unas cuantas más hay una super bola que es la característica de este de este modo de duelo spartan que es la fase final una fase final muy random donde puede ganar cualquiera porque bueno pues esos pedazos de del círculo se van cayendo y aparte las bolas locas lo dificultan más aquí os dejo en modo rápido más o menos como es este este esta final tú estás localizado en un punto y viene una bola y se te pega pues fácilmente puedes caer y la verdad es que creo que no no hará ningún evento de estos de bola loca así que decir que el evento este de halo dura hasta el 4 de julio lunes 4 de julio por lo que tenéis los días contados a partir de este vídeo vamos dos días contados para hacerlo después bueno no sé si volverá por otra temporada o cualquier cosa pero yo la skin de halo el jefe maestro me interesaba mucho tenerla y bueno voy a hacer por el duelo de spartan pero no es la forma correcta de hacerlo no hay manera y luego os contaré más o menos cuántos en el nivel de aluviones el nivel de la temporada necesitaríamos para conseguir esas 1200 monedas 1200 aluviones para conseguir esa skin vale luego hay un pack que lo veis también que son de 2800 que son de otros dos skins más pero que eso es pues realmente no me interesan pues este es el modo como veis he caído y no he ganado vemos el resumen del show que es lo que quería enseñaros veis he conseguido 400 puntos spartan y ahora vamos a ver a bueno no sale el duelo spartan que está disponible el 30 de junio al 4 de julio y aquí bueno pues las skins veis diferentes skins que están en el pack y bueno pues yo he conseguido la skin del jefe que es la que me interesaba y las otras dos como que me da igual y este es el pase de temporada que bueno a todos los que tenemos el juego anteriormente de este tiempo se nos ha actualizado y nos han puesto y hecho auditorio como son de las personas grandes pues me ha quedado aquí estamos spartan de corazón en la insignia vale monedas del juego elogios y la chapita vale es parte de corazón no veis que hay que conseguir diferentes puntos luego tenemos la skin de la ya criatura ya y el casco de michi no es mi favorito pero bueno ya que lo dan ahora que hacerlo como dispone recoger casco en diferentes pantallas y luego clasificate en ronda de duelo spartan en 7 es fácil clasificarse en siete rondas por lo que eso no es problema y el casco bueno pues tampoco es problema son las cinco pantallas localizas más o menos dónde está el casco y vas haciendo así que hay por ejemplo el duelo de hielo que luego os mostraré pues es así que no me había percatado es una pantalla que menos salía veis aquí está el casco cogemos saltamos cogemos el casco y ya lo tenemos da igual que perdamos esa ronda que quedemos eliminados no pasa nada esos puntos se nos suman sí que tenéis que mirar antes de abandonar la partida que si estáis eliminados aguantar la partida porque si no hay muchas veces que se borran los datos veis pues ya me salen dos fases más completadas me quedan de puntillas cañonado limpio y hielo fino y bueno cuatro rondas como veis cuesta muy poco aquí por ejemplo pues es más complicado que todos intentamos conseguirla no sé si hay un problema en que un jugador lo consiga y otro también es decir creo que no desaparece a lo mejor te desaparece a ti en tu pantalla que el resto de compañeros pueden seguir cogiéndolo que si no sería un entonces sí que sería complicado que se desapareciera y ninguno pudiéramos y todas maneras no podía conseguirlo hasta un punto de la fase en que salte y lo conseguí ahí está y ahora pues me da igual el resultado ya creo que ahí eliminado y todo vale pues esta es otra pantalla de puntillas aquí pues si está un poco más escondido si no prestas atención abajo yo por ejemplo lo pasé por ahí y no me había percatado que estaba ahí justo abajo me llamó la atención y mira pues ahí está saltar como el resultado nos da igual y todos van a clasificarse pues es fácil saltar ahí tranquilamente y conseguirlo y como veis sólo me queda hielo fino y que vamos a conseguirlo vamos a intentar que nos haga esa fase y por suerte y nos queda un duelo espartam sólo por clasificarnos es decir podemos hacer las dos insignias que nos faltan los dos requisitos los dos desafíos para acabar este duelo espartam que es muy sencillo en hielo fino no tengo capturado justo donde estaba el casco pero justo en el centro después de romper un poco dos peldaños de hielo vale dos baldosas de hielo del centro ya aparece el casco por lo tanto es fácil y estáis más o menos atentos lo veis bien y bueno pues esto tenemos los dos últimos 200 puntos de del duelo espartam vale así que cogemos nuestro casi el casco de michi y aquí lo tenéis no es del todo de mi agrado por lo tanto vamos a ver cómo conseguir esos 1200 puntos de para el jefe maestro vale vamos a consultar los puntos el nivel que tendríamos que tener en la temporada si tenemos 200 puntos y vamos sumando los recompensas generando por ejemplo el nivel 32 y demás tendríamos que llegar cerca del nivel 91 o cosas que valen para conseguir esos 1200 puntos de 1200 aluviones para poder comprar el traje gratuitamente por completo vale o sea no tienes que gastar nada pero claro es un nivel que en esos cuatro días tendrías que estar dedicado de todo rato a fall guys e intentar ganar constantemente por lo que bueno con los con microsoft rewards que muchos jugamos lo hacemos cada día o vamos de vez en cuando y tenemos muchos puntos yo tengo unos cuantos puntos y no los he disfrutado todavía y dije pues mira yo no voy a gastarme ni un duro en moneda de juego y demás así que he utilizado esos rewards que nos dan microsoft por entrar en su buscador y demás y los he canjeado por 10 euros y serían los 799 de fall guys vale 10 euros de una tarjeta para poder comprar esa skin que es la que me interesa del jefe maestro ya que las otras dos a del grun pues no me interesan y tal cual y así ya tenemos fall guys tenemos el jefe maestro que era una de las skins que siempre estaba esperando aunque el juego estuviera en steam pues digo el día que salga en xbox lo tendremos y no ha tardado mucho así que podré disfrutarlo no sé si puede disfrutarlo en otros sistemas supongo que en pc sí pero en switch no sé si lo podré disfrutar y esto es todo espero que os haya gustado este vídeo ya podéis ver que podemos comprar por partes también el traje pero hombre comprarte el pantalón o la parte superior o inferior sin el traje entero no tiene mucho interés así que atentos porque acaba este evento el 4 de julio o sea poquito tiempo tenemos y nada más espero que os haya gustado este este vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto y y y Gracias por ver el video.